No eres real. Claro que soy. No seas ridículo. La Quisofrenia es un trastorno mental en el cual el paciente pierde total o parcialmente el contacto con la realidad. Las personas que padecen de esta enfermedad pueden utilizar un lenguaje desorganizado según nuestros estándares, fuera de lo normal. Es decir, estas personas tienen convicciones erróneas, por ejemplo, la sensación de grandiosidad o persecución, o alucinaciones visuales o auditivas. Aunque no se conozca con certeza la causa de la Quisofrenia, se suelen indicar los factores genéticos, neurológicos, ferinatales y las circunstancias socioculturales. Al protagonista principal lo conocemos en su primer día en la Universidad de Princeton. El futuro matemático está sentado en el fondo de la sala, visiblemente aislado de otros, vestido con la ropa más oscura, mientras que el profesor les dice algo así como que el futuro de América está en sus manos, cosa que Snash se toma muy en serio. Está determinado para descubrir una teoría que le traiga reconocimiento. Se pasa todos los días tratando de descifrar los patrones que domina el mundo. Admite abiertamente que no le gustan las personas ni las clases que matan la creatividad. A pesar de entablar una amistad con su compañero de cuarto, sabemos que Snash no es como los otros. Por fin, Snash escribe la tesis, la teoría de juegos, un área de la matemática aplicada. Ahí es cuando saltamos 5 años en el futuro al Pentágono, donde Snash, observado por un hombre misterioso, ayuda al gobierno a descifrar los códigos de telecomunicaciones soviéticos. Tiene conciencia de ser un científico apreciado, lo cual lo expresa en su lenguaje. ¿Cómo voy a salvar el mundo en este escalón? Le pregunta a sus colegas. Tras una conversación con Parker y una visita a un centro de investigación misterioso, se vuelve un agente secreto, cuya misión es prevenir el bombardeo de los Estados Unidos. Todo su tiempo lo dedica a redatar informes, los cuales deja en un buzón en el centro. A todo esto se involucra en una relación con un estudiante suyo, Alicia. Con la misión volviéndose cada vez más peligrosa, la atención de Snash y por consiguiente el espectador sigue creciendo. Gracias al montaje, desde los primeros momentos somos capaces de adaptar las perspectivas del personaje principal, percibir los patrones de la continuidad, sentir el miedo a estar observado con la adrenalina de una persecución nocturna del auto. Pero igual de fuerte lo sentimos sorprendidos cuando en la mitad de la película, tras el internamiento de Nash en un hospital psiquiátrico, se nos revela la verdad vista a través de los ojos de su esposa. Nadie recoge los informes secretos. Parker, Charles, Marcy nunca existieron, fuera de la mente del matemático. Por eso las palomas no se levantaban a volar cuando la chica corría por el parque. Nadie más hablaba con los personajes que nunca envejecían. En el hospital se le aplica junto con la administración de fármacos una terapia de choque con insulina. Como admitió el mismo director, la película no es una representación fiel de la enfermedad y su tratamiento, pero sí consultó con un psiquiatra llamado Max Pink acerca del tratamiento de Nash. Estoy encerrado acá conmigo mismo, dice el personaje sentado en el Porsche de su casa, completamente apagado por los remedios. Resignado e incapaz de volver al fascinante, aunque ilusorio, mundo de patrones y teorías. Tan pronto deja de tomar los medicamentos, las alucinaciones vuelven poniendo en peligro a Nash y a su familia. Una de las tesis de la película es que el amor puede curar al enfermo. En vez de mandar al esposo de vuelta al hospital, Alicia decide apoyarle hasta que recupere la salud. Lo anima a volver a la sociedad que fue lo que él mismo Nash surgirió, creyendo que la universidad contribuiría a su mejor. A pesar del optimismo con el que se presenta el amor y la dedicación de Alicia, subrayando lo importante que fue su apoyo en el proceso de la cura del hombre, la soledad es un elemento inseparable de la enfermedad psíquica. La sociedad no siempre resulta comprensiva, lo que la película nos recuerda en varias ocasiones, la risa de los estudiantes y sus imitaciones burlanas de Nash o la multitud de gente rodeando al enfermo durante una de sus confrontaciones con un conocido ficticio. El mismo matemático empieza a definirse con las palabras del otro. Soy un loco, admite en una charla con un colega de la universidad, aceptando la visión que los otros tienen de él. Hasta la última escena, a Nash lo acompañan sus fieles imaginaciones. Charles, su joven sobrina Marcy y el agente Parker. Lo único que cambia es su actitud, con los años aprende a ignorarlos, aunque nunca desaparecen completamente de su vida. En la vida real, la mayoría de las personas enfermas de esquizofrenia requieren de una medicación constante, ya que la voluntad no es suficiente para combatir sus síntomas y llevar una vida normal. La entrega de un premio Nobel de economía al matemático es una coronación de esa historia fílmica de un hombre condenado a vivir con la enfermedad, pero no todas las personas que padecen de esquizofrenia consiguen algo tan grande como para ser apreciados y valorados. Una mente brillante, de una manera algo dramatizada pero efectiva, nos presenta un caso de un genio loco, lo que llama la atención de una persona común al tema de la salud mental, demostrando que no todos vivimos el mundo de la misma manera y que en realidad, aunque parezca difícil de creer, es subjetiva. Soy Agustín López y esto ha sido Una Nueva. Por. Ciencias. Por. Ciencias. Gracias por ver el video.